No supe amarte No supe como yo debía No supe, no supe Pero no pienses que nunca te he amado Te amo siempre mía Te amo mucho más que a mi vida Te amo, te amo Te amo porque eres el amor mío Porque si tú no estás muero de frío Te amo porque eres mi compañera Que me amas en la paz y en la tormenta Y siempre, siempre estás junto a mi lado Para que me levante de tu mano Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo porque eres el amor mío Porque si tú no estás muero de frío Te amo porque eres mi compañera Que me amas en la paz y en la tormenta Y siempre, siempre estás Y siempre, siempre estás junto a mi lado Para que me levante de tu mano Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo Te amo porque eres el amor mío Porque si tú no estás muero de frío Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo y no me cansaré de amarte No me cansaré de amarte Te amo Te amo Te amo y no me cansaré de amarte